¡Buenos días! Solo un objetivo, la victoria Norte o Sur ¿Qué equipo se llevará la victoria este año? ¡Muy buenos días! Bienvenidos a todos Una lesión no me ha permitido poder participar hoy en esta batalla Norte contra Sur pero desde luego que no me lo he querido perder para nada para apoyar a mi equipo al Sur y ojalá podamos conseguir la victoria El equipo Norte ha dejado el listón muy alto y por supuesto como capitana este año tengo muchas ganas también de demostrar que el equipo Norte está todavía en lo más alto y es una presión siempre añadida ¡Vamos Norte! Este año como capitana del Sur, bueno pues a ver si después de cuatro años que llevan los del Norte ganando podemos darle guerra ¡Venga! ¡Vaya, Norte! ¡Venga! ¡Vaya! ¡No, stop! Queda. ¡Vaya, no, stop! Esta última edición, la 12 más 1, ha sido también para el equipo del Norte. ¡Cara los del Norte! Sinceramente, estamos súper felices con la participación masiva de los madrileños. Ha sido una pasada ver la energía y la alegría que tenía. Cada uno ha aportado lo suyo, así que este premio es por todo el equipo del Norte.